Hola amigos, en este video vamos a ver y aprender como setear, configurar cualquier parámetro desde el aparato per se. Line 6 tiene una de las plataformas más amigables en lo que tiene que ver con el seteo o configuración de cualquier preset o cualquier ajuste general que usted quiera hacer. Vamos a aprender como en el HStone podemos entonces manipular nuestros presets y para que sirve cada cosa. Este botón es el de volumen que aunque usted no lo crea, el Unity Gain es cuando el botón está en 10 a todo. El Unity Gain viene siendo ese volumen que usted tiene cuando usted se conecta directamente al amplificador. Como aquí este aparato lo usamos para tocar directo, tal vez esto no sea necesario, pero si usted conecta este aparato para luego ir a un amplificador y quiere tener nivel de Unity Gain, debe poner el aparato en 10. Bien, suena bastante fuerte si usted está escuchándolo a través de audífono que es la salida que tenemos en el extremo izquierdo. Yo lo uso aquí como a la una. Entiendo que cuando lo tengo como a la una en todos mis aparatos Line 6 que he tenido, funciona tipo Unity Gain, aunque en el Stomp no es así. El Unity Gain es a toda, como acabamos de decir. Este botoncito de Action me permite hacer un montón de cosas. Cuando yo lo presiono, el bloque que está seleccionado, él sube y yo puedo entonces mover el bloque a través de este botoncito. Puedo cambiar el orden en que él está, etcétera, etcétera. Y luego para ajustar, bueno, pues le doy de nuevo. Si lo doy a Action, yo puedo decidir si ese bloque lo copio, lo pego. Si lo cambio del patch A, que es la línea que usted ve arriba, o lo cambio al patch B, eso lo vamos a explicar en otro video. Aquí mismo, en este preset yo tengo un ruteo paralelo, que también vamos a hablar en otro video. Tengo el botón de View, que es el de la casita. Y el botón de la casita me permite cambiar entonces de los diferentes tipos de vistas. Aquí yo estoy en el modo bloque del preset. Aquí es que estoy en el modo bloque. Puedo ver qué tiene asignado cada botón. Aquí estoy entonces en el modo de edición. Cuando yo estoy aquí en el modo D del preset, si yo le doy a Página a la derecha, puedo cambiar aquí a otra vista, una subvista, para poder acceder a otros presets, o puedo cambiar también por banco. Esta es la vista del banco, donde me da tres presets por banco. O aquí la vista de snapshots. En mis snapshots yo le cambié los nombres, y cuando accedo acá, pues simplemente tengo una configuración donde el preset está completamente clean. Aquí el clean tiene un delay, y aquí evidentemente también está la distorsión. Los snapshots están representados por una camarita que está acá, y el snapshot es una configuración dentro del preset, que me permite ajustar diferentes parámetros internos o variaciones del mismo preset. Este botón ya lo conocen. Con este botón yo puedo acceder a los demás presets. Puedo presionar para cambiar también el tipo de vista. Aquí yo estoy accediendo a nuevos presets. Aquí estoy también, puedo cambiar a otro tipo de vista. Aquí estoy en... En... Snapchat, ¿no? Lo había dicho. Voy a cambiar mi video a esto. Entonces, tengo mi botón de página, donde, por ejemplo, aquí tengo accionado o seleccionado el bloque de reverb, y cuando le doy a página, yo tengo unos parámetros acá que yo puedo, entonces, seleccionar a través de página, y con estos tres botones de aquí, pues poder afectar en cualquier sentido este tipo de parámetros. Yo puedo presionarlo, lo puedo mover, y si lo dejo pegado, no me ve, exacto, fíjense, lo dejo pegado, lo voy a hacer en este. Vieron que se puso blanco. Si lo dejo presionado y lo muevo un poquito hacia la derecha, él se pone blanco. ¿Qué quiero dejar dicho esto? Que cuando él está así, el ajuste que yo haga en ese snapshot se va a quedar solamente en ese snapshot. Yo haré un video para demostrar eso. Bueno, entonces, para eso me sirven estos botones acá. Yo puedo también, entonces, darle a este botón de abajo. Cuando lo presiono, puedo cambiar entre el tipo de bloque que tengo. Yo tengo el... En este caso, el bloque del reverb. Si cambio, déjame ver. Sí. Sí, el tipo de reverb. Entonces, ¿qué más? Estos tres botones me permiten acceder a un montón de funciones que, dependiendo de cómo lo tenga configurado, yo puedo presionar aquí. Estoy en un tipo de snapshot. Y si lo toco gentilmente, él debiese de hacer una función que, al parecer, no la tengo programada. En este momento. Entonces, nada. A sacarle el máximo provecho a nuestro Ston con los botones y la configuración desde la parte frontal del mismo. Gracias.